Diputada, ¿cómo va el marcador? ¿Qué nos dice? ¿Qué pasa con este? ¿Qué van a hacer los diputados ante esta situación que están viviendo con el Auditor Superior del Estado? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Primero te saludo, Marta, Olivia, Ángel, la Camula, un gusto saludarlos. Gracias por la invitación y saludo a todo el auditorio de los tamaulipecos que nos siguen en un 2x3. La verdad que me da mucho gusto estar el día de hoy con ustedes. Y pues bueno, yo creo que el marcador ha sido muy claro. Yo diría que vamos 2-0 ganando el poder legislativo, pero sobre todo el pueblo de Tamaulipas, porque ha dejado mucho que decir estas reuniones de trabajo en comisión de vigilancia de la Auditoría Superior del Estado. Ángel Nakamura. Diputada, ¿cómo está la presidenta de la Junta de Conocerción Política del Congreso de Tamaulipas? También gusto saludarla. Diputada, ahí nos preguntábamos desde la Ciudad de México y algunos colegas también nos preguntaban, oye, ¿qué mal está actuando el auditor? ¿Hay algún mecanismo constitucional o dentro del Congreso que permita que el señor pueda ser evaluado y eventualmente, si no está haciendo su trabajo, que a muchos nos queda claro, el señor primero rinda cuentas y después se removido? Esa es la duda que tienen en la Ciudad de México. Pues mira, más que duda, y eso es lo que estamos haciendo precisamente. Recordaremos hace un año, Ángel y Marta, lo llamamos a citar también al auditor, ingeniero mecánico electricista. Este, y también dejó mucho que desear hace un año la comparecencia porque no traía los datos, no sabía responder y están las evidencias ahí más que puestas y después mandó una información que no terminó de contestar lo que se había preguntado. Este año vuelve a pasar lo mismo, es decir, cuando yo refiero de alguna pregunta, dice que no entiende la pregunta, que se la vuelva a repetir. Y pues bueno, precisamente, este, en el ejercicio de rendición de cuentas, este, ahí es una parte de evaluación y es lo que estamos, este, realizando. Más allá de una evaluación, estamos haciendo unas mesas de trabajo, una reunión de trabajo, porque no es una comparecencia, hay que hacer bien esa aclaración. La Comisión de Vigilancia tiene la facultad de citar al auditor para que nos entregue los informes, los papeles de trabajo, los documentos de cómo realizó las auditorías del gasto público, es decir, del dinero de todos los tamaulipecos. Y hacer mención y hacer bien la aclaración, es autónomo dependiente al Congreso del Estado. Ayer se equivocaron por ahí una diputada mencionando que es un poder. En la Auditoría Superior del Estado no es un poder. Aquí nada más hay tres poderes, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. La Auditoría Superior del Estado, recalco, es un ente que depende del Congreso del Estado, mismo puede ser una comisión de vigilancia que tiene la facultad de citarlo a que traigan los documentos, los papeles de trabajo para poder hacer la revisión. Dicen también, hay una diputada panista que a lo mejor no tenemos la facultad para hacerlo o la capacidad para hacerlo. Yo creo que sí lo podemos hacer y al menos hablo de manera personal, soy contador público y auditor y creo y tengo el conocimiento para poder entender las cuentas públicas como se están realizando. A mí me ha dejado. ¿O yo soy la que no? ¿Yo soy la que no me escucho? Yo tampoco la escucho, la diputada. Y luego comentaba a mí, me ha, y ahí es donde. Ahí se cortó. Sí, sí. Sí, si estaba en el celular, a lo mejor entró una llamada o algo así. ¿Diputada podría hablar? No, no, no escuchamos. Sí, sí, a ver, si gusta, puede, ajá, nos salimos y bueno, usted se, y vuelve a entrar para que podamos, este, ajá. Bueno, híjole, no se escucha en efecto. Gracias, Pepe Mayoral, estamos en eso, este, sobre todo cuando se hace la conexión por teléfono, cuando sale, este, vemos que está, entra una llamada y se cancela ya el audio. Gracias, Memo, Memo, por cierto, por tu aportación, hay muchos comentarios, pero los estoy dejando acá. Gracias, gracias por apoyar el periodismo independiente que hacemos desde acá. Pues ahí están muy enojados por esta situación. Adelante, adelante, este, diputada. Sí, ya me escuchan, ya no supe en dónde me quedé, pero, este, a mí concluyo diciendo que no, me deja, la verdad, una reunión de trabajo, este, decepcionada como tamaulipeca por tener un auditor que no ha cumplido dando los informes correctos. Y te voy a, te voy a decir el porqué. Y ayer lo hice, hincapié en la reunión de trabajo. En la legislatura 64, donde hicieron muchas ilegalidades, ahí sí hicieron muchas ilegalidades y muchas situaciones que quisieron poner candados. La ilegalidad de cambiar los requisitos, este, para ser un auditor, ajá, y fue para poner a una persona que hasta ahorita, por el hecho que ha realizado su trabajo, viene siendo para mí un cómplice de, de, de anterior ex gobernador. ¿Sí? ¿Sí? Este, ¿por qué? Porque yo creo, mira, decía mi mamá y tenía un dicho, zapatero a su zapato. No, no tengo nada que ver con los ingenieros electricistas, mi papá era ingeniero electricista, ¿verdad? Pero enfocada a su función. Cada quien tiene los estudios correspondientes a lo que son. Entonces, ¿por qué la necesidad de cambiar los requisitos, este, para poner a una persona que a lo mejor iba a ser cómplice o que es cómplice? Este, y demás. A mí me deja mucho que, eh, que dudar que los 42 informes que estamos solicitando, y más allá de los informes, porque ellos traen los informes aquí al Congreso del año pasado, ¿sí? Este, y, y, y ellos, si ya traen el informe, es decir, como que el resumen, pues, por obviedad, el expediente ya lo tienen armado, lo tienen revisado. Entonces, estamos pidiendo los expedientes de esos 42, este, informes presentados el año pasado, ¿sí? Que yo creo que es muy fácil obtenerlos. Si están bien revisados, bien documentados, bien soportados, pues, bueno, es ir al archivo, sacar las cajas, traerles en una camioneta, y si quieren, aquí les ayudamos a bajarlos, ¿sí? Este, pero pedir 15 días, pues, entra mucho la duda. ¿Para qué 15 días? Para maquillar algo que no está bien hecho o para fortalecer esos documentos que ya están trabajados. Por eso nuestra negación el día de hoy en la comisión de decirle no 15 días y decirle 24 horas. Entonces, el día de mañana la comisión queda abierta de trabajo para recibirlo a la una y media de la tarde y esperar que ahora sí, como tú dices hace rato, la tercera sea la vencida y pueda proporcionar esos expedientes para que nos dé la oportunidad de revisar el trabajo que se hizo con esas 42 cuentas. Y pongo el ejemplo para que al pueblo de Tamaulipas le quede claro de qué es lo que estamos hablando. Pongo el ejemplo de la entrega de la cuenta pública del gobierno del Estado del Ejercito Fiscal 2021. Este se entregó para que fuera fiscalizado el día 30 de abril del 2022, ¿sí? Y se entregan los informes para dictaminar al Congreso por parte de la Auditoría Superior del Estado el 27 de junio. Por eso hablamos, yo le decía, pues es un trabajo exprés. Imagínate que la fiscalización de una cuenta tan grande como el día del gobierno del Estado, que es de un presupuesto de alrededor de 67 millones de pesos, de 67 mil millones de pesos, fiscalizarlos en seis semanas y así 42. Yo no estoy diciendo que él solo lo está haciendo, ¿verdad? Pero él al principio, por eso yo en mi participación le pregunto que nos dé la cronología de los tiempos para la fiscalización, que nos den los tiempos y él habla de ocho meses. Y aquí 42 informes fueron fiscalizados en seis semanas. O sea, eso te parece como que normal. Entonces, aquí hay algo que no está, no me cuadra. Al menos como contadora no cuadran los tiempos, ¿verdad? Y por eso mi resultado de estos trabajos, estas redes de trabajo, para mí han sido, pues, pésimos resultados como funcionario, como responsable de la Auditoría Superior del Estado, un ente tan importante para todos los tamaulipecos, porque es el recurso del gasto público de todos. Es decir, nuestros dineros, él los fiscaliza, él revisa que estén ejecutados conforme marca la normatividad de las leyes de cada organismo. Bueno, diputada, dos cosas. ¿Qué van a hacer ustedes? Que es parte de lo que estamos poniendo nosotros en el banner. Brevemente, ¿qué van a hacer los diputados? ¿Y cuál es el procedimiento para poder remover al Auditor Superior del Estado? ¿Por qué? Pues, porque en dos días, si uno tiene su trabajo en orden, pues, simplemente saca las tarjetas, saca la información y la da a conocer. Pero es claro que ayer, él en su primera reunión de trabajo, con su corbata azul ahí delante de todos, fue muy evidente y es hasta provocador en ese sentido. Pero, bueno, ya mañana es la tercera reunión. Pues, para no hacer el show de ir, venir, estar y decir lo que quiere, ¿qué sigue? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Se puede remover? ¿No se puede remover? ¿Qué sigue en este caso? Mira, yo creo que para nosotros es bien importante que solvente lo que estamos solicitando como comisión. Es decir, que nos traigan los expedientes y también el diputado Humberto Prieto solicitó esta información desde que él entró, del 2017 a la fecha. Tampoco trajo más nada, ¿verdad? Yo creo que él tiene que acatar, no puede haber un desacato al Poder Legislativo de esta solicitud. Y yo creo que después de esto, como cualquier situación, pues es fincar responsabilidad. Algo pasó. No sé si... Sí. Sí, ¿verdad? Sí, ahí está. Fincar responsabilidad. Fincar la responsabilidad. Claro, a ver, cuando hay un pecador se le finca una penitencia, ¿no? Yo creo que en el caso de un funcionario, si algo no ha hecho bien... Se quedó cuando dijo, si un funcionario, cuando no ha hecho algo bien, nos comentaba la diputada Úrsula Patricia Salazar Mójica, presidenta de la Junta de Decoración Política, sobre qué podría pasar con el Auditor Superior del Estado, el señor... Uno pensaría que... Ahí está. Sí. Sí. Diputada, dice fincar responsabilidades. ¿Y luego? Pues fincar una responsabilidad y después nos iremos conforme al proceso que marque la ley. Yo creo que más allá de remover, de remover que eso sí implica una situación grave, más allá es, creo que el pueblo de Tamaulipas merece que se le informe correctamente cómo se hizo, cómo se ejecutó su dinero en este tiempo. ¿Sí? Eso creo que sí es importante. Y no hay que... Dice nuestro presidente de la República, no hay que desesperarnos, hay que serenarnos y hay que hacer nuestro trabajo en tiempo y en forma. Yo creo que es lo que estamos haciendo, no hay que adelantar los tiempos. Siempre el grupo parlamentario de Morena actuará conforme lo que marca la ley y eso lo haremos en el momento preciso. Ahorita lo más importante, yo creo, yo sí traigo mucho la inquietud de ver por qué están pidiendo 15 días cuando son expedientes que ya los tienen en archivo, ¿verdad? Este, entonces, vámonos con calma, este, pero sin quitar el dedo del renglón. Yo creo que eso es bien importante. Y de ahí lo que resulte. Ayer fue cuestionado en muchas situaciones y este, y hago, y vuelvo a hacer mención, desde el año pasado, él no ha dado un informe correcto del lugar donde él está representando como funcionario público y no nada más a una comisión, al pueblo de Tamaulipas. Gracias. Gracias.